¡Hola Harry! Bienvenido al kilómetro 18. Mucho gusto. Hola, kilómetro 18. ¿Cómo estás? Coral, bienvenido al kilómetro 18. Ahí estamos, otra vez. A por ellos. ¿Y cuando te pegó el templo Nancy, tú qué hiciste? ¿O hacia acá? Así. ¡Hey! Aquí estamos, un colombiano y un alemán. Locos, por pescar en el kilómetro 18, en busca de un gran murel. Vamos a ver si al final de la tarde hay una cosa de milagros. Vamos a seguir insistiendo, a ver si quiere salir. Lo hemos visto, lo hemos visto. Lo hemos visto, sí. Vamos a probar. Lo nuevo de este año, de Yokozuna, 61 gramos y medio. 12 centímetros, 10 centímetros. Este tiene glow. O sea, brilla... Brilla la oscuridad. Ok. Y aquí va bien. Super. Esto se carga cuando hay mucha luz, si está oscuro dentro del agua, haga un poco de luz. Ok. Dos colores diferentes. Diferentes, super. Gracias. Qué detallazo. Este me gusta más, la verdad. Creo que aquí tiene que ir muy bien. El tamaño es pequeño. Y baja más. Pero eso, qué tamaño... A ver, son sinking los dos. Son sinking. No son floating, pero recogiendo normal va bien. Pero este tiene muy buena pinta. Esta ya lo vendo bastante ahora para spinning pesado. Sí. Pesa 55 gramos, está bien. Está bien. Casi las dos onzas. Es muy diferente color. Ajá. Si yo tengo una tienda de pesca en Mallorca. Ah, bueno. Entonces. Y dije, algo que pueda él aquí estar pensando, y que colores así, creo que puede ir bien. Y yo, me fueron muy bien. Tamaño 10 centímetros. Los robalos, todos los que saqué, fueron con tamaño 10 centímetros. Sí, con algo así. Porque las sardinas aquí tienen exactamente ese tamaño. Tamaño plateado, con glow que se vea dentro del agua. Estamos esta vez en Punta Rocas. Mirad como tengo el mar aquí atrás. Una pasada. Espectacular. Mirad, mirad, mirad. Qué pintaza. Hoy sí van a salir los peces. Hoy sí. Los hemos llamado antes. A primera hora. Hemos quedado con ellos. Así que en media horita sacamos el primero. Eso esperamos. Ayer nos costó. Vimos el sábalo. No sé si lo viste, no sé si lo grabé. Ya lo miraré en la cámara. Unos chicos cerquita también un kilómetro de nosotros. Clavaron tres de estos grandes. Estábamos en busca del Jurel que tengo entre ceja y ceja. A ver si lo conseguimos hoy. Por eso hemos venido por aquí. A ver si quieren salir. Nada. Estamos aquí también acompañados. Que nos está grabando. Ahí está Brian que está grabando también para su canal. Y nada. ¿Cómo ves hoy por aquí la cosa? Pinta bien. Buen color de agua. Aquí se siente un poco menos la brisa el día de hoy. Buen color. La espuma. Esperemos que ese canto que se vaya a verde. Posiblemente donde están los bureles. Llegué un poco más ese verdoso. Pero bueno. En el acantilado de Punta Roca. No te puedes confiar. Porque siempre se ven los ataques. Pero a veces los peces llegan muy silenciosos. Y podemos tener aquí el día de hoy una captura Jurel. Se ve muy bien. Pinta bien. Buen color. Y pues. Vamos a ver qué nos prepara el día de hoy. A ver si por fin se te cumple el sueño. Esperemos. Sacamos uno pero era pequeño. Ese no cuenta. No cuenta. No encuentro. Vamos allá. Vamos a poner este. A ver si el Jurelito tiene hambre. Y ustedes no usan click cierto. Esto aguanta mucho más. Si. La arcolla. Esto. Ajá. Hay una soldada. Y una abierta. La soldada te aguanta. 200 kilos o más. Y la otra unos 80 o más. Y si tienes que buscar un sábado. Te recomiendo esto. Más que un click. Te lo puedo abrir. Es más tedioso el ponerlo con las pinzas. Con las pinzas. Pero. Al final. Mejor perder 30 segundos. En poner el señuelo. Que no perder un pez. Un gran pez. Por una tontería. Que buen consejo. Más vale prevenir que lamentar. Exacto. Me voy a poner los guantes. Que con estos señuelos. Que equipo vamos a usar hoy. Cañita de spinning pesado. Eh. Hasta 120 gramos. 9 pies. Y un carrete de 6500 con 30 kilos de freno. Para poder luchar y combatir bien estos peces. Estos peces. Que dan mucha lucha aquí en Colombia. Bienvenido a Colombia. Welcome. Punta Roca. El acantilado de Punta Roca. Primera vez aquí. Y tiene muy buena pinta. A ver si están. Hoy más activos. Que tal el color de agua. Bueno. Para nosotros esto. Es. Muy oscuro. Está muy. Muy sucia para nosotros. En Mallorca. En España en general. El agua está mucho más limpia. Siempre pescamos con señuelos mucho más naturales. Y aquí toca poner. Llamar un poquito más la atención. Hay que adaptarse. Después de un buen día de pesca. ¿Cómo? ¿Después de qué? Después de un buen día de pesca. A totuma y verbena. A comer y bailar champeta. Muy bien. Hay modotes. Hay modotes. El pase el serrucho. Aquí aquí. Selfies. Eh. Vamos a comer. Sopa. Mote. Seño cumplido. Para la esposa de Jaume. Y hemos elegido. Totuma y verbena. Miren esta delicia. Este es. Ajiaco. Y mote de queso. Vamos a darle un pecaíto. Y complaciendo los antojos de esta señorita. ¿Será que? ¿Será que van a tener un coralcito por ahí? Pues dicen, ¿no? Que cuando uno tiene antojo. Es cuando. Ja 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 ja. Que lo suñe. Que lo suñe. Espera, espera. Le hacemos barras. Si se puede. 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 Se llama. Coral Hupti. No tiene nombre. No. Me llamo. Yo ya soy Coral. Con cuatro pies. Si la toca. Es que es. Es durita igual. Y esto es para. Hacer. Darty. Ta 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 ta. Que aquí no hay. Con golpecitos hacia arriba. Y va el plomo. Pam. De derecha a izquierda. Dando golpes. Y tu das. Pam 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 pam. Paras. Y en la caída. El señor va. Cuando cae. Cuando muere. Y puedes pescar mucho más rápido. Si. Si. Después puedes hacer. Hacia abajo. Pero claro. Necesitas cañas. Ligeras. Porque tienes que mover. De muñeca. Yo conozco esto. Porque yo lo veo. Yo sigo en internet. Papi. Bello eso. Y clavo el sábado dos veces con eso. Ellos los mismos señuelos que nosotros usamos aquí. Ellos lo usan con tres anzuelos. Allá se comercializa mucho con tres anzuelos. No. Eso me pareció. Me pareció del puta. Yo le dije. Le pongo unos anzuelos más grandes. Y reforzado. Y ya. Está para el sábado y para el jurel. Necesita. Por lo menos. Eso un poquito más grande. Cierto que ayer. Probablemente. Si. Dos sábados. Hoy un sábado. Y ayer otro sábado. Estaba en la abuela. Impresionante. Increíble. Y hace en la superficie todo el tiempo. Cuando solo haces así. No pescamos. Es un gano. Tira un pescador así. Uno. Dos. Tres. Cuatro tramos. Esta es al revés. Esta es una caña perfecta para el viaje. ¿Ves? Esta. Yo nada más consigo. Tres. 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 Nada. El problema es que a lo mejor aquí no las traen. Es que no tendrán su público aún. No lo sé. Poco a poco irá llegando más cosas aquí seguro. Pero está más lento porque ha llegado más tarde. En España esto empezó hace siete años fuerte. Y ahora hay mucho material. Porque las empresas han visto que mueve mucho. Y esto. Es que si tú la coges es igual que. Es un precio en el tren. Es igual que otro. Es igual que otro. Y este carrete es un carrete. Este es, es de Haatt. El carrete da 30 kilos de frenos. Este carrete. Fácilmente el chaval es lo más grande aquí para que rompa el récord. Es que se va atacando. ¡Suscríbete! 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 ¡Hola piedra! ¡Hola piedra! Toda la izquierda está bien Ya pasó, no, está en la piedra Es Urel Ya pasó, ya pasó, ya pasó, ya pasó ¡Yeey! ¡Muchas gracias, amigo! ¡Ya, tengo! ¡Lindísimo! ¡Eso! ¡Muchas gracias, amigo! ¡Abrazo! ¡Brutal! ¡Bien bonito! ¡El strike era tan duro! Salud a la gente del canal Brian Fish Colombia Guía de pesca Muchísimas gracias Brian para esa experiencia Muy, muy hermoso pez Muchas gracias Perfecto ¿Desde Berlín? Si Berlín en todo el mundo Excelente captura de Jurel Por nuestro amigo Harry Que viene directamente De Berlín, Alemania ¡Hola! ¡Buenos días! Bueno, eso es mi equipaje Tengo una Un reel De Daiva BG 4500 mil Un lino de 45 libros de Daiva Y Bueno, esa muestra Es construcción de mano De un amigo mío Y El líder Es un 0.74 Fluor carbón Eso es Y una caña De 3 metros Y 140 gramas Para lanzar Gente, siga a Brian Fish Colombia Él es el guía mejor del mundo Te va a encontrar el pez Seguro Muchas gracias Brian ¡Suscríbete al canal!